Pero bueno, ya hay que dejarlo atrás, hay que mejorar y ganar el próximo partido, que la realidad es que tenemos muchas chances de pedir el ascenso directo, entonces bueno, es trabajar para ganar el próximo partido. ¿Has esperado el momento, Pablo? Sí, sí, es una realidad, ninguno de nosotros esperaba por ahí perder este partido. Estábamos muy ilusionados, desde local veníamos haciendo una campaña muy buena, pero bueno, el fútbol es así, no nos tocó hacer un gran partido, un buen partido, y eso nos derivó a que perdamos, pero como dije recién, las chances están intactas, el grupo está bien y vamos a luchar hasta el final, porque estamos convencidos de que desde que plantel va a funder. ¿Cuál es la autocrítica que se hace después de lo que fue la derrota en autocrítica? Bueno, la autocrítica la hacemos puerta adentro, obviamente que no se jugó como nosotros queríamos, por ahí como lo veníamos haciendo en las fechas anteriores, y perdimos, entonces lógicamente que nosotros hacemos una gran autocrítica interna para tratar de mejorar y ganar el próximo partido y pelear el ascenso directo. ¿Para rescatar, Loncho? Para rescatar que el equipo, a pesar de haber sido una derrota dura, está bien, está con mucha confianza de nosotros mismos de revertir este mal encuentro, y que la fecha que viene vamos a ganar y tenemos mucha confianza de que las cosas van a salir como nosotros queremos. ¿No tendríamos que jugar la promoción, o sea, le agregar algo más? No, todavía no la tenemos que jugar. ¿En caso de tener una fecha? No sé, todavía no queda una fecha y vamos a hacer lo imposible para ganar y para ascender directo. Después si la tenemos que jugar, obviamente que es una posibilidad, que estar atente, y que si la tenemos que jugar lo vamos a hacer, y como venimos yendo desde el principio del campeonato, nosotros vamos a hacer lo imposible para ascender, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Mucho de este grupo se ha revertido situaciones difíciles a lo largo de todo el torneo. ¿Lo toman a esto como algo más, como algo que también se pueda revertir, más allá que el objetivo sigue siendo el mismo, por ahí variaron las posibilidades nada más? Pues como vos decías, el objetivo es el mismo, por ahí las posibilidades, obviamente que cambiaron, pero el objetivo es eso, y este equipo en los momentos difíciles sacó muchas cosas adelante. Entonces, nosotros vamos a hacer un gran partido, yo estoy convencido, vamos a entrenar, vamos a corregir errores, somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero estoy convencido de que este equipo va a tener una realidad. La irregularidad que... Hay que corregir puntualmente, en esto que mencionaste, en esta recta final, donde no hay margen para el error. No, como es tuya reacción, nosotros las autocríticas generalmente lo hacemos siempre de puerta para adentro, y las cosas que tenemos que corregir, las corregimos en el vestuario, en el entrenamiento. Somos conscientes de que lo tenemos que hacer y lo hacemos, así que, bueno, trataremos de mostrarlo el fin de semana. La irregularidad por ahí que ha tenido este campeonato es lo que te hace tener esperanza que todavía se puede conseguir el ascenso directo, y sobre todo por ahí las últimas dos o tres fechas. Creo que hemos sido todos un poco irregulares, hemos variado de estar arriba y abajo, entonces la última fecha puede volver a pasar. Así que nosotros tenemos que... lo que sí es que tenemos que pensar en ganar nosotros, no poner el ojo en los otros partidos porque nos estaremos equivocando. Tenemos que pensar en ganar, nada más, y jugar bien, y conseguir los tres puntos, y después, bueno, esperá. Sentí que es injusto que hayan entregado a esta situación, a todo el torneo que hicieron, y creo que hicimos un torneo muy bueno, y sobre todo veníamos de la última fecha con muchas victorias, sacando lo que habíamos perdido con patronato, veníamos de siete victorias y un empate, veníamos muy bien. Entonces, bueno, a uno le duele porque no esperábamos perder este partido, es la realidad, nadie esperaba. Pero, bueno, es lo que sucedió, el fútbol es así, a veces tenés partidos buenos, a veces tenés partidos malos, y no te salen las cosas, pero lo que sí, vuelvo a decir, que estoy totalmente confiado en este plantel, y que vamos a hacer las cosas bien y vamos a terminar de hacer bien.